Hola amigos, estamos una vez más. Se nos dio la oportunidad de grabar otro video. Estamos en compañía de unos muy, muy buenos amigos, Yasmin y Antonio, del canal Yasmin y Antonio. Bueno, hoy tenemos un reto muy importante. Hoy es el primer video que vamos a grabar como reto de vloggers. Y coinciste en lo siguiente. Tenemos una ruleta y ustedes se estarán preguntando de qué es esta ruleta, ¿verdad? La ruleta tiene varios frijolitos. Esos frijolitos, cada uno se llaman Jelly Beans de todos sabores. Por lo regular se volvió popular por la película de Harry Potter. Y aquí tenemos esos famosos Jelly Beans, que es de todos sabores, literalmente. Estamos hablando de sabores desde como... A ver, vamos a ver qué tiene ahí. Spoiled Milk, que es leche echada, perdón. Que hay Rotten Egg, que es huevo echado a perder. Estoy leyendo los peores, porque los bonitos que... Bart, ni les digo qué es. Vomito. Vomito. Además el saber que tenemos eso, me da asco. Ok, comencemos. Los contrincantes son David Zelaya, Jasmine González, Mary Rodríguez y Omar Miranda una vez más. Así que demos inicio a esto y que gane el que sobreviva. Ok, amigos, las damas primero. Mary empieza. Y ella mueve la ruleta así. The blue one. Una azul. Y el color azul. Suena tentador. ¿Siga? Si fuese una blueberry. ¿Qué es? ¿Bonito? Sí, bueno, ¿no? No sabe nada. ¿No sabe nada? No, maybe it's a berry move. Ah. Oh, oh. Toothpaste. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Wait, we have to swallow it? No. 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 Here, just in case you gotta spit it back. Ahora tú no es Jasmine. Ok, se mira como así. Caramel corn. Is it this one? No, right? This one? No, that sounds good though. Yeah. This one. This one? This one? No, no. This one? No, because this one is this. Oh, you're rich. It's the yellow. Thank the Lord. It's sweet. ¿Fue popcorn o qué fue? No. ¿Con qué sabe? Ah, no. Sabe como a caramelo, así dulce. Oh, ok. It's good. Dame una. Oh, la cosa va a ser cuando se terminen los huevos. Sí, porque la canasta va a ser. Es naranja con... Oh, no me digas. Oh, my God. Agárralo. ¿No sabes qué es? Sí, yo sé. Hay varios que... ¿Cuál? ¿Es este? Sí. ¡No! ¡No lo he probado y así que es! ¡Oh, my God! ¡No quiero! ¿Cuál es la idea? ¿Mi loquita es peor? ¡Ay! ¡No lo has mordido! ¡No manches! ¿Yú? ¿Lo tiraste? ¡Oh, my God! ¿Sí? ¿Tú te haces? ¡Sí! ¡No lo has dado! ¡A la primera semana! ¡No lo has dado! ¡Oh, no! ¡Yay! Vamos ganando Ahora viene mi turno Vamos a ver Ten tu bolsita No, es para que tienen el vino El amarillo Híjole Es este Oh ya Ok, es hora de hacer la rueda Otra vez ¿Qué es el verde clarito? ¿Es el verde clarito? Sí, verde clarito No, mire Va a ser bueno Como de repente se viene el sabor Sí Like the flavor is in the middle ¿Nada dulce? ¿Limón? ¿Sabe como a hierba? Se bañaron con algo que le dio suerte Lo mismo No quiere ¿Lo mismo es? ¿Quién sabe? ¿Qué es lo que más dice? La primera fue pasta de dientes ¿Y este? ¿Limón? ¿Qué es? No, eso es como Menta Oh, no 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 ¿Qué? No 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 ¿El mismo? Oh, there I see three Por favor, dime que ya no hay No, si mira, aquí está ¿Qué es? Ya sé que es el problema ¡Andale! Sí, pero es que no hay que ver que... He gets the bag ¿Qué es? es el pescado muerto es aceite de hace un rato, es lo mismo otra vez, vomito otra vez mi turno otra vez ya acabaste el ultimo, ya no quiero ah no mas en 4 no mas en 4 ok, un marido clarito con manchas ayala wey oh my god hay que, otra vez un huevo ah 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 vamos a ver pues una buena señal ya no tenemos la maldición ah 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 ok ah 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 no sé si era como jamón jamón es cheliciente cheliciente jamón cheliciente jamón qué es i don't even know like it's gross no sabe como el otro como a queso o like podrido no limoncito es lima no huele a lima la cosa es que no huelen a nada hasta que los muerdes ah really siempre si se siente rápido si le muerdes bien seco qué es monta la cosa monta la cosa tira qué es qué era i don't know where it is me hiciste dudar de mí misma ya qué era quién estamos ganando quién estamos ganando qué es qué es qué es no 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 ¿Está bien? Ya terminó ya. ¿Está bien? Sí. Pues todos los malos nos quedamos nosotros con él. ¿Cuántos te tocaron malos? ¿Dos? A mí como unos tres por ahí. Nosotros ganamos. Ganamos los malos. Ganamos los malos. Ganamos los que estaban atrás de perder. Lo bueno es que me agarré todos los nuevos poderos. Nos vamos a ir de fiesta. Él también quedó bien. Nada más le tocó uno malo. Hola amigos y muchas gracias por llegar al final de este video. Fue un placer hacer esto junto a Yasmín y Antonio. Es un gran, 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 gran placer por abrirnos las puertas de su video. Nos la pasamos muy bien. Muchas gracias por llegar. Por favor suscríbanse. Si les gustó el video denle like, suscríbanse al canal. Te estaré poniendo este, el link para el canal de Yasmín y Antonio. Aquí. Aquí en medio de todos. Aquí. Y aquí arriba a la izquierda. Voy a estar poniendo también el link de mis videos más recientes. Y un video variado. Así que por favor haganle click aquí. Aquí en Yasmín y Antonio y suscríbanse. Ok. Bueno amigos. Nos vemos. Ya sí. Ya sí. Ya sí. Ya sé qué.